La Administración Pública Federal en la cual participamos será un aliado permanente para el logro y concretización de los proyectos y de los ideales del CAP. Desde el primer momento la administración del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto así lo ha mostrado con una profunda reforma a la Ley de Administración Pública donde en una sola instancia se vea de manera integral la política territorial y eso no más a costa del campo. Pero los objetivos de esta visión del presidente Peña Nieto es que el campo mexicano sea revitalizado, productivo, rentable pero además sustentable y alejado de la marginación y la falta de oportunidades. Por lo tanto debemos empezar por integrar políticas y visiones para una sola estrategia nacional una planeación social y económica de México y obviamente que en los próximos años el campo sea una palanca para el desarrollo y no un sinónimo de marginación, de pobreza y de rezago. Y bueno, pues es importante comentarles que necesitamos seguir resolviendo el problema de la tenencia de la tierra en este país. Es un punto inicial fundamental, pero también queremos definir el destino y la certeza jurídica de todo el territorio, siempre pensando en una parte muy importante que es mover a México. Y mover a México no es un eslogan ni una frase de marketing, ni una sola frase aislada. Mover a México tenemos que empezar por la base y la base es lo que nos ha dado la oportunidad de crecer como país que es el campo mexicano. Gracias. Gracias. Gracias.